Mientras el ministro de la presidencia Gustavo Montalvo informó hace cinco días que el presidente Medina ordenó la colocación de cámaras de seguridad en la UAS, el rector Iván Grullón aseguró que esto ha sido imposible por intereses generados en torno a la licitación. Que cuando se hace licitación pública, las empresas proveedoras, pues con la ley de licitación es tan ruda que la pueden impugnar en cualquier momento, cualquier falla que haga, las cámaras no han llegado y como dicen, están en vía de llegar, vamos a esperar que lleguen. Sin embargo, el presidente de FAPROGUAS, Santiago Guillermo, sostuvo que las diferentes autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo no fueron incluidas en el supuesto proyecto. Asimismo, el presidente de la FED, Rafaelito Valenzuela, exigió tajantemente a Grullón responder ante esta necesidad. Señor Montalvo, usted no ha implementado el sistema. Ojalá que ahora no solamente tome en cuenta la implementación del sistema, sino otorgarle el presupuesto que la universidad necesita para que no hayan más juniors muertos aquí en nuestra universidad. Nosotros exigimos de las autoridades universitarias la instalación inmediata de cámaras en todo el campo universitario, en las aulas y en las áreas más vulnerables que garanticen la seguridad de los estudiantes. Las últimas autoridades hicieron el señalamiento tras los hechos delictivos que constantemente se cometen en la UAS, siendo el más reciente del abogado y catedrático Junior Ramírez. Esther Sánchez se les informó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!